¿Cuál es su balance sobre la jornada electoral del 1 de julio? El sistema fue diseñado para que por encima de las dificultades no permitiera, no posibilitara un fraude. Desde mi punto de vista no hubo un fraude. Involucramiento de cerca de 3 millones de ciudadanos sobre los cuales recae la jornada electoral. Son ciudadanos no profesionales en la política, lo cual explica la cantidad de errores, de dificultades, de irregularidades que no son premeditadas. Yo creo que en esta elección se cumplieron cabalmente todos los requerimientos de una sociedad de movimiento. Es la elección en la que el electorado ha salido a votar con confianza, con ganas de que sus votos sean tomados en cuenta. De que al cerrar la elección se supiera quién ganó. ¿Por qué? Porque la majestad de la aritmética, lo he señalado, se manifestó ahí. Va a ganar esta elección quien tenga más votos. Le busque por donde le busque, dos y dos son cuatro y no pueden ser seis. Entonces va a haber un recuento y otro recuento. Y finalmente los tribunales especializados van a darle legitimidad a la acción ciudadana. Pero los resultados nos llevan ante la mirada del mundo a la aprobación de México como un país democrático. La mirada del mundo estaba puesta en este país. Nunca había habido tantos vigilantes extranjeros. Nunca gente que antes estuvieron en un partido y que ahora están en otro, que antes estuvieron en el IFE y que ahora son observadores, están opinando es que le faltó aquí, que le sobró allá, que les hizo allá. Pero eso solamente se mueve a intereses de tipo personal o de grupo. Porque los votos valen lo mismo, sean de un chamula o trátese de Carlos Slim, de quien sea. Los votos valen lo mismo. Y eso es lo que a México le va a arrojar un plus verdaderamente extraordinario ante el mundo. Bien, comparto la perspectiva de que ha sido una jornada electoral en términos generales muy bien llevada, muy bien realizada, con una gran respuesta de parte de los ciudadanos. Yo noto un proceso de mayor maduración en los ciudadanos, en la gente, en regiones particularmente del país. Y esto nos está mostrando un país que no es homogéneo, pero que hay zonas que están votando con una gran sofisticación, con una gran racionalidad. Nos habla de un proceso de aprendizaje del país en términos de lo que son las elecciones, del voto, de la participación, que ha sido un proceso lento en México, pero yo creo que esta elección, sobre todo esta de 2012, nos habla de que hemos entrado a una etapa de mayor maduración institucional. Ahora, yo veo ciertas deficiencias, instituciones sólidas como el IFE, ¿no es cierto?, la idea del voto, de la participación como mecanismo de cambio político, eso como que tiende a consolidarse, pero al lado de esto el país está arrastrando deficiencias todavía, por ejemplo, prácticas nocivas. En todos los partidos yo creo que es muy común esto. Hay zonas, sobre todo en ciertas zonas del país donde prevalece la coacción del voto, la compra, el regalo de despensas, hay una presión de parte de los partidos por conquistar el voto vía estos mecanismos que no son propios de la democracia. Y veo también algo, dos cosas más interesantes, una sola, que es un país que está abriendo campo a la pluralidad política, ¿no? O sea, esto es muy interesante la elección. La elección se pone interesante porque hay pluralidad, no creo que por otras cosas, ni siquiera por las ofertas ni por los partidos, sino porque hay en juego tres grandes alternativas en México, muy representativas de sectores del país. No hay un partido hegemónico, o sea, eso es bien interesante, incluso a nivel nacional, ¿no? Porque vemos que hay partidos como el PRD que tiene presencia en Baja California, donde prevalece un bipartidismo muy marcado. Entonces, hay tres grandes fuerzas y esta pluralidad que está abriéndose paso en el país yo creo que es el mejor anuncio, el mejor signo de que el país está caminando hacia una composición diferente del poder y por lo tanto está obligando a los partidos a un ejercicio también diferente del poder, ¿no? En resumen, yo creo que la jornada es limpia, creo que no hay un fraude en el sentido... El fraude es cuando se confabulan fuerzas políticas para hacer trampa, para ganar a través de esa vía, ¿no? Yo creo que eso no me parece que esté en este proceso electoral. Lo que hay son irregularidades, producto de muchas circunstancias, pero que no tienen que ver con un proceso fraguado para hacer tramposa el proceso electoral, ¿no? Yo creo que hay que poner mucha atención, hay que recuperar que en general ha sido una jornada limpia, ¿no? El resultado, al final de cuentas, nos da con mucha objetividad la idea de que fue una organización casi perfecta y este ejercicio, diríamos, con enorme responsabilidad de toda la base social que es la, diríamos, al final de cuentas, el punto de entrada, ¿no? Donde hay el contacto de la institución con la sociedad y donde son ciudadanos los que están haciendo la parte operativa, ¿no? De las casillas y todo esto. Entonces, yo creo que esto es un resultado que nos dice también de un paso que creo que es muy claro y muy orientado en términos del rumbo de la consolidación de la democracia en el país y de las instituciones que son responsables de organizar los comicios. Que parte de lo que sí se nota mucho el uso del voto por parte de la ciudadanía de una forma bastante razonada. Es decir, que ya no hay, salvo excepciones, digo, todavía, pero en la generalidad hay un voto muy razonado que es donde ya el resultado es que los partidos no se llevan lo que se llamaba antes el cargo completo, ¿no? Votan por un candidato para un cargo por un partido y para otro cargo por otro partido. Entonces, no se le da, el ciudadano no le otorga todo el poder a la misma formación política. Y eso es bien interesante porque no es un ejercicio que no esté, que sea parte, diríamos, de algo automático, sino que es un asunto de un resultado de un ejercicio razonado del ciudadano cuando acude a la casilla y a lo mejor analizando quiénes son los candidatos o quiénes son los partidos que lo proponen. No sé, esa parte habría que escrutarla más. Pero el resultado es que en la práctica hay un uso razonado del voto y también un uso del voto en el sentido de penalizar a la formación política o a los políticos que consideran que no hicieron un ejercicio en recuerdo a las expectativas que el ciudadano tenía de la forma de ejercer el cargo. que la ciudadano tenía un ejercicio razonado que la ciudadano tenía que la ciudadano tenía